Me hablo así Si me viene con whisky me embalo A mi no hable de bebida mi hermano Que todos estés me way una droga Del día blood home En drogada que soy Amó déjame los ojos chuditos Que maldita noche tengo yo Estoy madroga que no sé ni donde estoy gwie Emperica 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 En drogue, en drogue, en drogue, en droga En drogue, drogue, droga, droga Si voy a pasar por el lado yo me la meto en un puertazo 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 Te lo dije ya de un puertazo me la meto Me la meto porque en droga que estoy Mamagueva